de la ciudad de Oaxaca. Allá también tomaron acciones ante el alza de contagios. ¿Qué está pasando por allá? Por favor, cuéntanos, José de Jesús Cortés. Adelante con la información. Irán, muy buenas tardes. Yo te informo desde Oaxaca que por cuarto día consecutivo continúan las protestas de los trabajadores sindicalizados del Ayuntamiento de la capital oaxaqueña que exigen el pago del aguinaldo a más de 1,100 trabajadores. Decirte también que por cuarto día continúan los bloqueos en la ciudad de Oaxaca afectando gravemente el tránsito de turistas y de ciudadanos de la capital oaxaqueña. Estas circunstancias y debido al avance de la variante Omicron, el gobernador de Oaxaca informó anoche que se cancela por segundo año consecutivo la noche de Rábanos, afectando principalmente a los prestadores de servicios turísticos. Y pues sí, realmente ahorita tanto la pandemia como esta situación y la cancelación ahora del gran evento de la noche de Rábanos, una tradición muy típica de Oaxaca, nos está dando un golpe muy bajo. Por lo pronto Irán, como podemos observar, la ciudad pues luce casi vacía, semivacía de turistas debido a estas movilizaciones pues que han dañado la imagen de la ciudad de Oaxaca. Este es el reporte. Muy buenas tardes. Exactamente, querido José de Jesús Cortés, con toda la información desde Oaxaca, porque si no son los maestros, si no es la delincuencia y ahora hasta la basura la que está dañando la imagen de esta importante ciudad en nuestro país. ¡Gracias! ¡Gracias!